Hola muy buenas mi nombre es Carmelo soy administrado de sistemas desde hace más de 13 años y bueno en estos últimos años pues me salió un poco de salió bastante de mi zona de confort y bueno estoy en procesos de automatización de gestión de integración continua entrega continua etcétera bastante temas de cloud y bueno vengo a explicaros un poco la integración de de Jenkins con Docker vale ya sabéis que Jenkins es bastante extensible gracias a los plugins que tiene y no es una integración digamos común ya que la finalidad de este vídeo es mostraros la arquitectura cliente servidor que perdón maestro esclavo que tiene Jenkins vale la tiene en su ADN y bueno vamos a ver cómo cómo funciona es importante que os vengáis a la administración de Jenkins vale a la administración de plugins y entre todos los plugins de acuerdo busquéis Docker en este caso vamos a ver a mí seguramente no me aparecerá porque yo lo tengo instalado pero os dejo aquí una referencia sobre sobre el plugin que es vale el ID que tiene el Docker plugin vale seguramente seguramente aquí en lo que ya tengo ya tengo instalado pues lo tenga lo tenga disponible efectivamente aquí está vale la versión actual bueno la que cuando se está grabando el vídeo en la 1.1.4 y fijar esto es lo que nos permite este este plugin lo que nos permite es conectar al a un host en el que esté en el que esté funcionando Docker al Docker Daemon y a través de unos templates que podamos definir cada vez que lancemos un job cada vez que lanzamos la construcción de algún trabajo poder parametrizar que esa construcción queremos hacerla en un slate vale en un esclavo entonces ya sabéis cómo funciona un poco Docker para poder construir un contenedor necesitamos una imagen vale esa imagen en este caso pues nosotros vamos a utilizar una imagen que construye casi de forma semanal la gente de Jenkins la gente de Cloudbeast y nos permitirá cada vez que realicemos la ejecución de un trabajo de un pipeline o lo que sea o lo que queramos ejecutar indicar por ejemplo que ese trabajo o ese job ese stage en concreto se ejecute levantando esa imagen y dentro dentro de ese contenedor esto es una muestra muy clara de lo potente que es que es Jenkins vale imaginaros en este caso estamos haciendo una prueba o una integración con Docker imaginaros por ejemplo realizar esta función integrándolo con AWS con Azure con OpenStack con KVM etc la finalidad la finalidad es poder levantar u orquestar directamente slave máquinas máquinas esclavas para cualquier función que nosotros que nosotros requiramos imaginaros por ejemplo un proceso de testing muy grande en el cual hay que bueno se necesita mucha capacidad de cómputo o una escalabilidad horizontal para realizar X tareas esas integraciones de Jenkins a través de de su nombre maestro a través de API como sea lo que nos permite es que cada vez que se ejecute ese job o incluso integrarlo con Terraform si queremos que también hay una integración o incluso con Kubernetes cada vez que requiramos capacidad de cómputo o esclavos pues automáticamente levantar bajo demanda esos esclavos realizar la tarea que queramos y una vez que finalice pues terminar con ellos vale vamos a ir por aquí nosotros ya lo tenemos instalado vale y os voy a facilitar un poco las cosas para que vayáis aquí una vez que lo tenemos instalado nos vamos a configurar el sistema vale y justamente aquí abajo del todo tenéis una opción que añadir nube nuevo en este caso bueno se me muestra en castellano a vosotros aparecerá Klaus si lo tenéis en inglés y fijaros que nos aparece nos aparece Docker vale en el caso en el momento en que lo despleguemos automáticamente nos dirá que que le demos un nombre y una dirección o un método un endpoint vale al que al que acudir en este caso y dado que el laboratorio que os entregamos para para las prácticas tiene Docker instalado en local pues nosotros lo que le indicamos que sea a través de de un SOC local vale especificamos Docker Hub vale si testeamos la comunicación y el resultado es que todo es correcto vale tenemos la versión 18.03 Community Edition y la versión de la API la 1.37 decimos que que esta comunicación esté activa vale marcamos un cap de contenedores que que podemos crear y fijaros en una cosilla necesitamos como os comenté antes vale necesitamos que exista una imagen vale la integración con a través de esclavos que bueno puede ser a través de de SSH o a través de la de Jenkins vale aquí no nos vamos a complicar mucho vamos a poner una imagen base y vamos a decir que la comunicación se realiza a través de de SSH vale nada más simplemente indicando eso pinchamos en aplicar guardamos los cambios y ahora fijaros tenemos que entrar en en la configuración de los nodos vale esto lo tenemos aquí en en administrar Jenkins pinchamos venimos aquí y en la administración de nodos bueno tenemos uno principal que es el master el sobre el que estamos trabajando y sobre la configuración pues vamos a indicarle que el número de ejecutores sea cero vale no queremos que ejecute ningún ningún trabajo vale y vamos a dejar que este nodo se ejecuta se ejecuta solamente para tareas vinculadas con él fijaros que ocurre cuando etiquetamos un servidor para nosotros una forma de identificar esa máquina entonces en la creación de nuestros pipelines o de nuestros jobs podemos indicar explícitamente que ese job o ese trabajo se ejecute directamente sobre aquellos servidores que tengan esa etiqueta con lo cual nos permite nos permite jugar bastante imaginaros por ejemplo que tenéis que testear aplicaciones aplicaciones para Windows o tenéis que testear aplicaciones sobre sobre un Mac OS X si queréis o sobre un Cento o sobre un FreeBSD lo que sea pues bueno podríamos etiquetar nuestros servidores y indicarlo para para cada proceso vale bueno hemos guardado la configuración y ahora lo que vamos a hacer por ejemplo es crear un no sé un job tonto vale le vamos a poner pipe slave y a este job directamente no vamos a hacerle prácticamente nada el pipeline de prueba que diga hello world pinchamos en aplicar y en guardar fijaros vamos a el job que hemos creado vamos a darle a construir ahora dos veces vale dado que el master no puede ejecutar ningún job automáticamente va va a derivar esos trabajos en los esclavos vale vamos a darle al console output y vamos a esperar a que se se inicie esto básicamente lo que va a hacer es conectarse al docker diamond de la máquina local traer una imagen del del app de docker del público traer la imagen específica que hemos puesto de jen 15 ahí barra slay ssh y ejecutar esa imagen para crear un contenedor y dentro ejecutar ese pipeline vale estos procesos normalmente cuando son bajo demanda quiero decir levantar esclavos evidentemente suelen suelen tardar unos minutos vale pero la funcionalidad básica es que veáis que se pueden ejecutar distintos trabajos sobre sobre los esclavos y que no requiere de una configuración extremadamente complicada vale simplemente especificar el concepto entre maestro esclavo y bueno en las buenas prácticas en arquitectura digamos más seria normalmente lo que se puede utilizar es un un máster en donde está la la configuración de los distintos jobs las las credenciales para las distintas integraciones y las tareas de testing construcción en fin combinación etcétera pues se realiza a través de esclavos y nada más aquí os dejo y espero que disfrutéis y los los intereses